Aunque afuera las cosas se pongan más oscuras, Dios descubrirá su arco, sus promesas se van a cumplir Y yo estaré quieto en mi lugar, aunque la higuera no florezca Yo estaré quieto que no haya pides ni fruto, con todo yo me voy a alegrar en Jehová El Dios de mi salvación, Él es mi fortaleza Habacuc capítulo 3 y verso 9 Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, amén Aleluya, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, amén Aleluya, aleluya Pero hoy quiero hablar de esto, Dios descubrirá su arco Dios descubrirá o desnudará su arco O Dios levantará su arco El libro del profeta Habacuc es una oración de queja Una oración del corazón del profeta quejándose por la maldad del pueblo Como que Dios no hiciera algo a causa de esa iniquidad que había entre el pueblo judío La maldad había aumentado La ley era debilitada El malo oprimía o destruía al justo Y parecía que no hubiera una respuesta Así que él está clamando a Dios como profeta Y Dios le responde Haré una obra en vuestros días Que si os la contare no creeréis Levantaré una nación más cruel y perversa A los caldeos Y ellos vendrán y destruirán toda esta tierra Y describe Dios en el libro de Habacuc la destrucción planeada Pero entre líneas le da una promesa Y déjenme les leo la promesa Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Y yo les digo allá afuera está muy oscuro Pero la tierra será llena de la gloria de Jehová Del conocimiento de la gloria Como las aguas cubren el mar Aleluya Y después de oír el profeta Habacuc Todo el juicio que viene Y su queja de la cual Dios dice escríbela En una tabla Porque aunque se tardare Se va a cumplir Se va a cumplir Él sabía Que sería entregada a la nación En manos del cruel Él entendió el mensaje Que vendría un tiempo de prueba Pero después una gran liberación Una poderosa liberación Dios descubriría su arco Dios descubriría su arco Coro Jr. cuando dice que Dios va a descubrir su arco Es una forma Es sólo una ilustración Para decir Dios se va a levantar a pelear por su pueblo Dios descubrirá su arco Sus promesas son Sus juramentos son palabras seguras Aleluya Y él comienza a aclamar Oh Jehová Aviva tu obra en medio de los tiempos Eran tiempos de juicio Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Y tiene una visión En la visión Dios viene y se levanta Y su luz llena toda la tierra Y extiende su mano Y en su mano allí está el fuego y el poder Y lo está viendo Abacuc Y recuerda los días del éxodo Cuando los egipcios casi destruyen a Israel Pero él extendió su mano y abrió el mar Y entonces recuerda eso y dice Dios Aleluya Dios descubrirá su arco Porque todos sus juramentos son palabras seguras Son palabras seguras Aleluya Y su conclusión Me estaré quieto en el día de la angustia El profeta no dijo me voy rápido de esta nación Voy a correr y me voy a esconder Él dijo cuando se levante el enemigo Me estaré quieto en el día de la angustia Y aunque la hiquera no florezca Y ni haya vides o uvas en los Ni haya frutos Y aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den su mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor Él es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en sus alturas Y en mis alturas me hace andar Aleluya Aunque afuera las cosas se pongan más oscuras Dios descubrirá su arco Sus promesas se van a cumplir Y yo estaré quieto en mi lugar Aunque la higuera no florezca Yo estaré quieto aunque no haya vides Ni fruto Con todo yo me voy a alegrar en Jehová El Dios de mi salvación Él es mi fortaleza Aleluya En resumen el profeta entiende Que Dios tiene un plan determinado Esto no se salió de control El mundo no se le escapó a Dios de sus manos Somos la niña de sus ojos Dios tiene un plan Que va de los ejércitos Juló diciendo Ciertamente se hará De la manera que lo he pensado Venía un juicio Pero una liberación poderosa Él descubrirá su arco Él descubrirá su arco Aunque hoy estés llorando Hoy pasaron aquí Ahogados en llanto Déjenme decirles a estas personas Que pasaron Dios descubrirá su arco Y peleará por ti Dios se levantará Y rugirá El león de Judá Aleluya Y dirás que tengo que hacer Me estaré quieto Aunque Dios cumplirá su promesa Miren a David Viene el profeta Samuel Y lo unge Siendo un jovencito Como entre el coro Junior Y el army Y le unge Y le profetiza Que va a ser el próximo rey de Israel Y ungido Cuando toca su Su arpa La gloria de Dios Viene y hace libre al rey Ungido Enfrenta a Goliat Que nadie en Israel Lo pudo hacer Y lo derrota Sin tener espada En su mano Ungido Es puesto Como un capitán De mil Y Dios le daba Victorias Tras victorias Sorprendentes Victorias Y de un momento A otro Y se casa Con la hija del rey O sea Imagínense esto Porque nosotros Construimos En nuestra mente Lo que Dios va a hacer Pero Dios tiene un plan Muy diferente Él tiene un Perdón Él tiene un camino Muy diferente Con el que va a cumplir Lo que te prometió Él dijo Voy en camino Del reino Vencí a Goliat Soy un general Un capitán De mil Me casé Con la hija Del rey Todo va en dirección A ser Pues soy el yerno Del rey Y hacer luego El rey De Israel Pero Todo cambia Y tiene que huir Esconderse en una cueva Y llorar Lean los salmos Anhelar nomás El agua Que bebía en Belén Atemorizado Esconder a su familia En otra nación Perseguido Por el rey Y la nación Entera Tuvo que fingirse Que era loco Para poder vivir Entre los filisteos Y dejar que la saliva Escurriera por su barba Y escribir En las paredes Y fingirse Que estaba loco La ciudad Donde le dieron Para vivir Un día Fue quemada Y destruida Y llevados Todos Toda su familia Cuando él pensó Que todo Estaba perdido Dios Descubrió Su arco Dios Descubrió Su arco David No lo hizo Él dijo Si Dios No quita Al rey Yo no voy A tocar El unquido De Jehová Y Dios Descubrió Su arco Quitó Al rey Perverso Y el país Entero Vino a buscarlo Para hacerlo rey Porque los juramentos De Dios Son palabras Seguras Aleluya Aleluya Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Suscríbete al canal!